El amor y el desamor traen locos a varios famosos y metidos en chismes que hoy enfrenta el diseñador de las estrellas y el gran Mitzi. Mitzi sigue en pie de que está preparando el vestido de boda de Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera. Lo que estamos hablando es ahorita sobre el vestido de su hija, que es lo que está al 100% del vestido, porque ella lo que me dijo después del vestido de mi hija sigue mi boda. Quien también se casará, según dicen las malas lenguas, es Lupillo con Belinda, por lo que le preguntamos si le haría el ajuar a la novia. Claro, por favor, claro que sí. O sea, cómo desprezar un acontecimiento así como el de Belinda, pero yo pienso que dicen o Belinda o Mayeli, entonces yo soy de Mayeli. El diseñador también reaccionó a la declaración de una ex del marido de Thalía, que afirma que Tomi Motola utiliza a sus parejas. Ay, ¿cómo crees? Thalía es la reina. Es más fácil que... Thalía es una reina, Thalía tiene colmillo. Y en más de parejas reveló si son ciertos los rumores de que Verónica Castro es la famosa que se casó en secreto con Yolanda Andrade. Sí, pero de la Yolanda... Yo no estaba allá, no me invitaron, si es que lo hicieron, a mí no me invitaron. Para En Vivo, Carlos García. Gracias, Carlitos, y gracias a mí, sí que es un diseñador, o sea, lo que sea cada quien. Increíble, pero me encanta porque ya soltó, pero de todos. A todos, a Thalía, como dijo, tiene un colmillo. Sí, le quería decir algo bonito y ya le dijo colmilluda a nuestra Thalía tan bella. Y qué onda lo de la boda que dice que igual no lo invitaron, la de Ocasio y Yolanda. ¿Quién sabe con quién se habrá casado? Eso todavía está por ver.